Oye, Ryan, ¿puedes comenzar a consolidar nuestra información de Rolodex en Outlook? Ah, no veo cómo podría servirnos si la compañía se está hundiendo. Si la compañía no se hunde, al fin tendríamos los contactos en un solo programa. Puede que se hunda, yo creo. No, puede que no. Parece que va hacia un lado. Espera y averígualo. Creo que sí. Muy bien. ¿Deberíamos esperar y averiguarlo antes de hacer todo esto? No. Mejoráslo ahora. Oye, Phyllis, ¿apenas volviste de la comida? Es que Bob me llevó a Capelos. Nos pusimos muy alegres. Ok, no deberías decirme esas cosas. Y no deberías tomar una comida de dos horas sin decírmelo. Ay, está bien. A Michael no le importan estas cosas. A mí me importan. Y soy tan jefe como lo es Michael. Qué es gracioso. Soy gerente igual que él. Eso te convierte en jefe. Tú no puedes despedir personas o algo así. Bueno, ¿cómo? ¿Quién se los dijo? Ryan. No podemos decirlo. Lo siento, se me escapó. Ok, ¿quién más escuchó el rumor de que no tengo tanto poder como Michael? Eso se está oyendo. No quiero participar. ¿Quién lo escuchó de Ryan? ¿Los e-mail cuentan? Sí. Yo. Tengo tanto poder como Michael y puedo hacer todo lo que Michael hace, ¿correcto? ¿Quién piensa que tengo tanto poder como él? Olvidé que debo apoyarlo sin importar en qué. Estuvo cerca. ¿Tú la amas o amas algo idealizado? No sé, viejo. No lo sé. Debo dar el ejemplo con él. Debería despedirlo. ¿Sí puedes despedir personas? Siendo honesto, no lo sé. Pero podría gritarle enfrente de los empleados. No puedo imaginarte gritándole a alguien. Ah, lo hago. Ya me escuchaste. Muy bien. Te oí exclamar. Como cuando dijiste, ¡Ey, nos estacionaremos aquí! Bueno, era cosecha de manzanas. No tenía por qué gritar ese día. Estaba emocionado porque encontré el auto. Perfecto final de un perfecto día. Bueno. Ya sabrás qué hacer. Oye, Ryan, ¿cómo vas? Para esto, lo pensé de cinco maneras diferentes. Tengo una. Soy tan perfeccionista que no quisiera hacerlo todo, que hacer una mala versión. Tienes que meter los datos. Solo hay una forma de hacerlo. Se oyó como si tuvieras una visión específica. ¿No preferirías olvidarlo? ¿Sabes qué? ¿Qué? Sé cuál es el problema. Bien. Estás distraído. Sí, ese es el problema. ¿Y sabes qué? Viene con algo que puede resolverlo. Me alegra que al fin seas proactivo, Jim. También yo. Te mostraré. Esto realmente ayudará. Permíteme aquí un segundo. Muchachos, un anuncio rápido. Si me prestan atención, imaginé que necesitabas un lugar donde concentrarte y no ser molestado por personas molestas. Claro. Te mostraré de qué. Tu nueva oficina es muy cómoda, ¿no? Para un muy buen trabajo. Bueno, aún no he hecho. Lo haré. Haré mi trabajo ahora. Me quedaré hasta tarde. Y lamento todo lo que hice. Eres un buen chico. Es más grande estando adentro. Disfrútala. ¿Y tiene internet? ¿Y tiene internet? ¿Y tiene internet? Sí. ¿Y tiene internet? ¡Gracias!